Muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar presentes en este webinar número 54 por parte de la ANSI. Este es un tema para nosotros supremamente importante, el cuidado crítico, digamos que desde la sección de nutrición hemos venido con esta gran preocupación e incentivando a nuestro personal ANSI a nivel país para que entremos todos como a jugar un papel fundamental como un grupo integral en el cuidado crítico, en la parte nutricional del paciente, ese paciente que nos compete y que hemos sabido y la evidencia nos muestra que un gran trabajo a nivel nutricional del paciente en cuidado crítico nos trae unos muchísimos mejores resultados y desenlaces para este paciente nuestro. Entonces el día de hoy, un buen gusto, primero pues les presentaré a la doctora Aileen Redondo, es una gran maestra, digamos que es nutricionista, dietista, que está radicada en la ciudad de Cali, es magíster en epidemiología, es una candidata a doctorado en educación, en este momento es docente de práctica en la clínica de nutrición del adulto en la Universidad Javeriana y es jefe del departamento de nutrición del Hospital San Juan de Dios en Cali. Ella hoy nos ha querido acompañar para darnos una gran conferencia que tiene preparada, que es sobre la nutrición para enterar la nutrición, que es mejor en desenlaces, cuando iniciar, cómo monitorizarla, cómo manejarla, cómo suplementarla y cómo destetarla una vez hemos logrado ventas con otro tipo de nutrición. Aunque es un tema bien importante álgido en nuestro medio y que es de gran relevancia para que todos como Grupo Integral Nutrición pongamos atención y podamos preguntar al final cualquier cosa que nos haya quedado dudas para tener hoy que la doctora nos pueda aclarar cualquier tema que nosotros queramos con respecto a la nutrición para enterar. Quiero además, antes de presentar a la doctora que inicie con su conferencia, invitarlos a que seamos partícipes de la ANSI, invitarlos a que sean miembros, las membresías ANSI, digamos que la Junta Nacional, en cabeza del doctor Camilo Pizarro como presidente, ha puesto todo su empeño en ser unos costos para la ANSI que son asequibles para todos y que podamos ser miembros. Hay dos tipos de miembros, un miembro de número o un miembro asociado. Quiero decir, de número, que son los que tengan sus títulos intensivistas y asociados, quienes tengan cualquier otra especialidad o carrera que quieran ser miembros de la ANSI. Somos un grupo interdisciplinar, los miembros pueden ser médicos, pueden ser médicos generales, especialistas, subespecialistas, puede ser terapia física, respiratoria, enfermería, nutrición. Cada uno tiene un costo, una membresía distinto, pero que cada costo es asequible para cada uno de nosotros y que la ANSI ha venido creciendo como una asociación importante en nuestro país y que todo el tiempo está trayendo beneficios para sus asociadas, comunidad académica, todo lo científico, congresos. Y es por eso que hoy quiero recordarles y hacerles la invitación a que nos acompañen en Bucaramanga, que es la ciudad de Andalucueta, de la regional Santander, al Congreso Nacional, que será el próximo 18 al 20 de mayo, un gran evento que ya está, digamos que en el centro de convenciones de nuestra ciudad, está ya a punto de, con todas las ganas de que ustedes lleguen a nuestra ciudad, que nos acompañen y que disfruten de un gran evento académico y científico donde ya todos los conferencistas a nivel nacional e internacional han confirmado que hay talleres supremamente valiosos, dentro de eso pues hay también temas de nutrición con muchos conferencistas internacionales y que son de gran beneficio para todos nosotros. Entonces, están invitados, que nos ayuden a replicar la información y los esperamos en Bucaramanga. No siendo más, entonces pues es la entrada a la doctora Ailén, agradeciéndole por acompañarnos siempre, bienvenida a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuadra Intensiva, y al final pues estaremos respondiendo las inquietudes que me pueden dejar por el chat, que ya yo le pasaré a la doctora para que al final podamos responder eso. Doctora, bienvenida, muchas gracias y ya la dejo con los participantes. Listo. Muy buenas noches para todos. Me complace poderlos acompañar esta oportunidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ailén Redondo, yo soy nutricionista dietista y hoy me han invitado para que hablemos de este tema, un tema que realmente es bastante interesante, sobre nutrición parenteral en música, qué es mejor en desenlaces. Durante la próxima hora intentaré contarles qué tenemos en cuanto a evidencia científica y el uso de nutrición parenteral en los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Quiero darle a todos entonces la bienvenida. Bueno, quiero empezar recordando lo que ya todos sabemos, y es que el paciente de la unidad de cuidados intensivos es un paciente bastante complejo, y esa complicación básicamente está asociada a esas alteraciones del metabolismo corporal que es favorecido por el estrés agudo. Generalmente en estos pacientes se persiguen algunos objetivos que son completamente diferentes a los objetivos que nosotros como nutricionistas perseguimos en el paciente del evento discreto o el paciente hospitalizado, porque en estos pacientes hay un desafío por la labilidad y la variabilidad de sus parámetros fisiológicos que en muchísimas ocasiones requiere ventilación mecánica invasiva para poder preservar la vida. Eso amerita que así como necesita un soporte médico especializado para sostener la hemodinamia, también requiere un soporte nutricional especial para aportar los requerimientos calóricos específicos y de manera oportuna, de tal manera que podamos evitar el desplome proteico calórico en estos pacientes. Dicho esto, es importante entonces recordar que los objetivos principales del soporte nutricional en los pacientes críticos consisten en modular la respuesta inflamatoria, mantener la función inmune, disminuir el catabolismo muscular que generalmente está aumentado en estos pacientes por el estrés agudo que viven y promover la reparación de tejidos y el mantenimiento de la barrera de la mucosa. Bueno, generalmente nos indican las guías y todos tenemos claro que la vía de elección número uno para el paciente de cuidado crítico debe ser la vía enteral, pero muchas veces la vía enteral está o contraindicada o está no funcional y eso hace que necesitemos unas guías alternativas para finalmente poder aportar los requerimientos en el paciente. Para definir entonces qué es nutrición parenteral, me quiero remitir a la guía de este publicada en el 2017 en donde nos regalan los términos y las peticiones de lo que es la nutrición parenteral. Entonces ellos definen que la nutrición parenteral básicamente es toda terapia nutricional proporcionada y administrada a través de la vía intravenosa para aportar los macro y los micronutrientes que en la nutrición parenteral van en forma de aminoácidos, glucosas y lípidos o forma de oligoelementos y en algunos casos también vitamina. Esa nutrición parenteral puede ser central o puede ser periférica. ¿De qué va a depender? Va a depender básicamente del objetivo nutricional que nosotros tengamos con el paciente. Esta nutricional, este aporte nutricional puede ser total cuando usted requiera aportar el 100% de los requerimientos calóricos que el paciente necesita o puede ser suplementaria y ahorita lo vamos a tocar de manera más específica cuando existen situaciones en que la nutrición enteral no logra cubrir el 100% de los requerimientos calóricos o en su defecto cuando el paciente requiere nutrición digamos por corto tiempo. O también encontramos la nutrición parenteral domiciliaria que en esto poco a poco hemos ido avanzando en el país sobre todo con el ingreso de las nutriciones listas para colgar porque permite que sea un poco más seguro la administración en casa y que disminuyamos los riesgos de infecciones y pues nos va a ayudar también a que el paciente no esté tanto tiempo hospitalizado solo por recibir una nutrición parenteral. Teniendo claro esto, la pregunta que se precisa entonces es ¿cuándo podemos iniciar el soporte nutricional parenteral o cuándo está indicado? Me quiero remitir a la revista de medicina crítica publicada en el 2022 por la doctora Berger donde nos recomienda que todo paciente con imposibilidad total o parcial para alimentarse vía enteral es un paciente candidato para iniciar nutrición parenteral y para que lo comprendamos un poco mejor traigo el algoritmo que ha sido publicado en esta revista y nos recomienda que nos hagamos una serie de preguntas para conocer el camino adecuado para intervenir nuestro paciente. Lo primero que nos preguntan o lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente tiene posibilitada la vía oral. Yo sé que esto es bastante complicado en la unidad de cuidados intensivos. Difícilmente conseguimos pacientes que tengan vía oral pero por ejemplo en la pandemia nos dábamos cuenta que estos pacientes que ingresaban con cánula de alto flujo tenían vía oral habilitada. En esos casos es importante priorizar la vía oral, la dieta más suplementación. En caso tal que no sea posible la vía oral hay que preguntarse si el paciente es candidato a nutrición parenteral o si se beneficia de una nutrición enteral y pues si la respuesta es sí, se recomienda que se dé un inicio temprano. Si bien es cierto las indicaciones por ejemplo de este nos recomiendan que empecemos a las 48 horas después de la ventilación mecánica invasiva en los pacientes, los consensos nos recomiendan que evaluemos en qué momentos específicos podemos iniciar tempranamente soporte nutricional en los pacientes. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que ingresó desnutrido o un paciente con una fístula enterocutánea, pues ¿para qué esperar 48 horas si el paciente hemodinámicamente está estable y eso me permite el inicio de la nutrición parenteral? Pues vamos a alargar más el ayuno en estos pacientes. Entonces la recomendación es iniciar soporte nutricional enteral 24 horas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Si después de tres días, ojo, tres días, yo no logro avanzar al 60% del requerimiento calórico del paciente, nos recomiendan evaluar la posibilidad de iniciar nutrición parenteral suplementaria con la finalidad de cubrir la becha calórica que el paciente tiene y evitar el desplome proteico calórico. Si el paciente en los próximos días logra avanzar en sus metas enterales y está tolerando, pues lógicamente debe evaluar la posibilidad de ir reduciendo la nutrición parenteral. Y pues algo que siempre le digo a las enfermeras que trabajan conmigo en la unidad de cuidados intensivos es, si usted aumenta la meta calórica en la nutrición enteral al 70%, pues bajamos la parenteral al 30% de tal manera que podamos cubrir ese 100%. Pero no se justifica que porque el paciente empieza a tolerar, pues se destete completamente la nutrición parenteral y el paciente quede descubierto en cuanto a unas necesidades energéticas importantes. Ahora, si el paciente definitivamente no puede avanzar y el paciente sigue dependiendo de la nutrición parenteral, pues nada que hacer, hay que seguir administrándola y si el paciente demora más del tiempo que tenemos proyectado, por ejemplo la nutrición suplementaria que generalmente se hace por catéter periférico, se recomienda que no sea más de dos semanas. Si ese tiempo se va prolongando, lo ideal es solicitar un catéter central entonces para poder garantizar los aportes calóricos. Otra pregunta que nos hace el algoritmo es, si la nutrición parenteral no es, la vía enteral no está disponible, pues inmediatamente deberíamos considerar el inicio de la nutrición parenteral. ¿En qué casos podemos considerar el inicio de la nutrición parenteral? Por ejemplo, en pacientes en los que tienen una mala absorción asociada a un síndrome de intestino corto, un paciente con una fístula de alto gasto, un paciente con una obstrucción intestinal, un paciente con un ilio paralítico, un paciente que se encuentra en malnutrición severa y en una condición en que el tracto digestivo no está funcionante, en pacientes con sepsis abdominal severa, en pacientes donde no se logra cubrir, ojo, más del 60% de los requerimientos energéticos después de tres días que se encuentren dentro de la unidad de cuidados intensivos, en pacientes que generen un balance energético negativo de menos 600 calorías o inferior a 300 gramos de proteína, en pacientes con hiperhemiesis gravídrica y en pacientes con diarreas de difícil manejo o persistentes. En esos casos debemos considerar el inicio de la nutrición parenteral. ¿Cuándo está contraindicada? Pues claramente cuando tenemos un intestino que funcione, ¿por qué? Pues lo que nos han enseñado es que si el intestino funciona, úselo. La nutrición parenteral es el último recurso. Está contraindicada también en los pacientes que tienen inhabilidad en los abscesos venosos y pacientes donde la nutrición parenteral excede el beneficio y se convierte en algo riesgoso en pacientes que están en fin de vida. Un aspecto que casi nunca tenemos en cuenta y que es importante tener en cuenta es si el paciente tiene inestabilidad. Si el paciente está con choque severo, si tiene una diabetes descompensada, si tiene una acidosis metabólica, en estos pacientes hay que esperar un poco para iniciar el soporte nutricional parenteral y también es importante tener en cuenta este aspecto que a veces lo odiamos y es preguntar al familiar si el paciente tiene una hipersensibilidad a algún componente de la nutrición. Si el paciente es alérgico al maní, al huevo, a la soya, al pescado, al aceite de oliva, entre otros, en estos pacientes hay que tener unas consideraciones especiales porque recuerden que esto puede generar unos efectos negativos en el paciente. La razón, generalmente los sustratos que están presentes en las nutriciones parenterales derivan de alimentos no son contraindicaciones absolutas de nutrición parenteral la falla hepática o renal. En este caso, lo que hay que evaluar con el grupo interdisciplinario es el tipo de ácidos grasos que se le van a dar incentivando a utilizar ácidos grasos de cadena media y también mejorar el perfil de la proteína y en este caso se recomienda utilizar fórmulas que tengan mayor porcentaje de aminoácidos ramificados en los embarazos. Muchas veces nos llegan pacientes con hipermesis gravídrica en las que se intenta bajo diferentes opciones favorecer la nutrición entérica pero no se logra pues en estas pacientes no está contraindicada la nutrición parenteral es una alternativa. Ya hablando un poquito acerca de la provisión energética yo quiero dejar claro varias cosas es cierto que durante muchos años nos han, varios autores nos han hecho creer que entre más catabólico está el paciente más energía tengo que dar y por mucho tiempo cuando yo estudié nos decían que si el paciente estaba catabólico había que darle unos requerimientos calóricos bastante altos sin embargo lo que actualmente nos muestra la evidencia científica es que los requerimientos en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos tienen que estar supervitados al momento metabólico que esté viviendo el paciente ESPEM por ejemplo recomienda una nutrición hipocalórica por debajo del 70% del objetivo definido en los pacientes cuando se encuentran en la fase aguda si nos remitimos a la última guía de ASPEM ellos recomiendan de 12 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso durante los primeros 7 a 10 días de la estancia hospitalaria que es importante precisar aquí que debemos poco a poco ir haciendo el aumento en los aportes calóricos a veces me pasa muchísimo que a veces parece que tuviéramos como un afán por ponerle muchos nutrientes al paciente y eso en el paciente crítico es perjudicial es importante tener en cuenta las fases del metabolismo y quiero dejarlas claras para que posteriormente tengamos esa capacidad de tomar decisiones de cuántas calorías le podemos aportar en mi paciente que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos entonces estas son las fases del catabolismo o de las alteraciones metabólicas que hay del paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del primer al segundo día lo conocemos como fase temprana o fase aguda y básicamente esta fase es la fase donde recién es ventilado el paciente y se caracteriza porque el paciente está en un estado de hipopercusión por vasoconstricción periférica y en ello baja el gasto cardíaco se tornan taquicárticos psicobolémicos presentan muchas veces hipotensión oliguria y el gasto energético baja muy por el contrario de lo que se cree en la fase aguda el gasto energético del paciente realmente baja y lo que nos muestran los estudios y la evidencia científica es que el paciente por autofagia es capaz de producir más del 60% de sus requerimientos calóricos que es importante precisar en esta fase ¿cierto? si el paciente no tiene un alto riesgo pues podríamos esperar las primeras 48 horas en esta fase si mi paciente está hemodinámicamente inestable y tiene uso de vasoactivos actuales también hay que esperar ¿sí? es importante precisar entonces que entre el primer y el segundo día que el paciente se encuentre en la fase de shock vamos a tratar en la medida de lo posible de permitir que el paciente iba a su proceso autofagia para que se pueda recuperar y que solamente vamos a contemplar el inicio del soporte nutricional en los pacientes desnutridos o con fístulas que no tengan alteraciones hemodinámicas o que no estén hemodinámicamente inestables dentro de las condiciones que se requieren o los parámetros que se establecen en las unidades de cuidados intensivos la segunda parte de la fase de alteración metabólica en el paciente crítico ya es lo que llamamos como la fase media o latente y se da entre el tercer y el séptimo día en esta fase es importante tener en cuenta que se caracteriza porque el paciente ya entra en un estrés metabólico a diferencia de la fase de shock y el paciente generalmente puede presentar un estado cardiovascular hiperdinámico y un aumento importante en las recirculación de los compuestos endógenos sobre todo la producción de glucosa a expensas de aminoácidos principalmente proveniente por la degradación del músculo que sucede generalmente en los pacientes en la fase aguda esto hace que la hiperglicemia se perpetúe entonces las recomendaciones que nos dan las guías es que el paciente debemos evaluar el inicio del soporte nutricional preferiblemente a las 48 horas me dice Aspen pero recomiendan que se inicie con el 50% del requerimiento total que yo le estoy estableciendo eso quiere decir que si yo le pongo a mi paciente 20 calorías y voy a precisar el inicio del tercer día debo empezar solo con 10 calorías si yo hago un análisis exhaustivo de esos cálculos calóricos que estoy haciendo si estoy proyectando al quinto día 20% e inicio con el 50% pues estoy aportando unas metas hipocalóricas o unos rangos hipocalóricos según lo que establece la guía estos rangos hipocalóricos se recomiendan sostenerse preferiblemente hasta el tercer día del soporte y evaluar después de tres días el inicio del 70% de ese valor calórico total que va a determinar que yo no pueda avanzar la situación del paciente siempre el paciente determina si se puede o no avanzar los soportes nutricionales mi paciente hemodinámicamente está inestable y está haciendo intolerancia pues definitivamente yo tengo que reevaluar ese avance y ya finalmente hay otra fasecita que es la fase de anabolismo que ocurre después del séptimo día en esta fase también debemos ser muy estrictos en cuanto a los aportes calóricos porque esta fase puede prolongarse muchísimo en los pacientes de hecho hay estudios de situaciones que sucedieron en COVID que precisan que el paciente puede durar hasta cuatro años para recuperarse en totalidad ¿de qué va a depender esta fase catabólica? de varios aspectos primero del estado nutricional previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos a la duración de esa fase catabólica al adecuado soporte nutricional y a otras intervenciones médicas que el paciente tenga muchas veces nos suele pasar que el paciente pasa el séptimo el octavo y el paciente se va a hospitalización y como está tolerando bien el aporte de las 20 calorías por kilogramo de peso entonces nos tranquilizamos y lo dejamos con ese aporte y es importante precisar que si esto se extiende por mucho tiempo vamos a favorecer que el paciente tenga una desnutrición que sea programada debemos reconocer que hasta el momento se ha dicho que la principal causa de desnutrición y atrogénica es básicamente extender los aportes calóricos de la fase catabólica en la fase anabólica del paciente o en la fase en la que el paciente ya necesita empezar a recuperarse si esto se extiende difícilmente vamos a poder sacar el paciente adelante un paciente desnutrido que está hipoalbuminémico difícilmente responde a las terapias médicas que se le realicen un paciente que se encuentre desnutrido está inmunosuprimido tiene pobre respuesta a la cicatrización tiene un incremento importante en las infecciones hospitalarias y esto hay que tenerlo en cuenta y también tiene una mayor propensión a las afecciones tanto renales como respiratorias entonces es supremamente importante determinar el paciente en el riesgo y determinar cuando mi paciente es candidato para iniciar soporte nutricional temprano normalmente hay muchas muchas guías muchos screening para determinar el tamizaje de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos pero los que están mayormente aceptados son el NSR 2022 y el Nutri-Score el NSR 2022 que evalúa porque es importante tener en cuenta también una evaluación un poco más objetiva del paciente en la unidad de cuidados intensivos y esto básicamente lo que evalúa es si el paciente tiene un índice de masa corporal inferior a 20 que eso es fácil poderlo inferir si el paciente ha tenido una pérdida importante de peso en los últimos tres meses si el paciente ha reducido la ingesta de los alimentos en las últimas semanas y si el paciente está gravemente enfermo si cualquiera de estas respuestas es sí es importante seguir evaluando para determinar las variables de escala nutricionales y de severidad de la enfermedad generalmente cuando se obtiene más de tres puntos en el Nutri-Score se considera que el paciente está en alto riesgo y que necesita el inicio del soporte nutricional temprano porque el paciente está en franco riesgo de una desnutrición asociado al estrés agudo y muchas veces no sucede que el paciente entre a la unidad de cuidados intensivos ya viene con una malnutrición por déficit asociado a una inflamación por una enfermedad patológica de base y en la unidad de cuidados intensivos se nos reagudiza entonces es importante precisar siempre y debe reposar en la historia clínica del nutricionista el INSR 2022 como también es importante tener en cuenta este tamizaje el Nutri-Score donde básicamente se evalúan aquí en Colombia tenemos la posibilidad de evaluar cinco variables la edad del paciente el Apache que básicamente es un sistema para clasificar la severidad y la gravedad de las enfermedades SOFA que nos permite determinar si el paciente está en una disfunción orgánica el número de comorbilidades que el paciente tenga y los días de estancia hospitalaria en Colombia o por lo menos en mi institución difícilmente obtengo interloquinas entonces generalmente los resultados yo lo contrasto en este cuadrito que está acá abajo en donde podemos mirar el nivel de riesgo en los pacientes que no tienen interloquinas se considera que si el paciente tiene un puntaje superior a cinco es un paciente en alto riesgo y se beneficia de iniciar soporte nutricional temprano paradójicamente obviamente en esta en esta guía de tramizaje no hay ninguna variable nutricional pero teniendo en cuenta lo que les explico ahorita de la fase metabólica y esas alteraciones que se dirían en el paciente crítico conocer si mi paciente tiene un alto riesgo de disfunción es válido para determinar si puedo o no iniciar el soporte nutricional finalmente si mi paciente se determina el riesgo ya los nutricionistas debemos encargarnos en una evaluación mucho más específica tratar de hacerlo objetivo dentro de la subjetividad porque sabemos que es complicado poder determinar antropometrías en un paciente en la unidad de pruebas intensivos que generalmente está bastante cargado de líquidos y que aunque los manejos en las unidades sean bastante conservadores el paciente tiende a retener líquidos y pues la antropometría ya se hace muy subjetiva pero podríamos valorar algunos aspectos como las anamnesis y aquí es importante abordar al familiar saber si el paciente venía con muchos días de inanición saber si el paciente tenía una enfermedad adicional que genera agravamiento en el estado nutricional el examen físico para nosotros es supremamente importante para determinar carencias específicas de nutrientes y también podríamos determinar fuerza y masa muscular cuando es posible dentro de la unidad de pruebas intensivos ¿listo? entonces hablando un poquito más de los nutrientes hablemos acerca de las proteínas en el paciente de unidad de pruebas intensivos algo que es supremamente importante tener en cuenta es que en las personas que no estamos enfermas generalmente la fuente preferencial para generar la glucosa son los carbohidratos y las grasas en el paciente de la unidad de cuidados intensivos el metabolismo se altera y la fuente preferencial va a ser la proteína y por esa razón este paciente es un paciente que tiene un catabolismo importante hay una aceleración en el gasto de las proteínas corporales se incrementa la degradación proteica y también la transaminación de los aminoácidos sobre todo de los aminoácidos esenciales y esto genera mayor disposición de la glucosa tanto en el hígado como a nivel periférico esto es favorecido por la gluconeogénesis y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando el paciente está hiperglicémico la recomendación es bajar los carbohidratos y aumentar el aporte de proteínas pero ¿qué es aumentar el aporte de proteínas? me quiero remitir a la guía clínica de este que fue publicado en el 2022 y donde nos hacen unas recomendaciones amplias en cuanto a las dosis de proteínas que podemos utilizar en el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados críticos y nos recomiendan que sea de 1 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y que en algunas condiciones especiales como por ejemplo en pacientes gran quemados en pacientes politraumatizados o en pacientes con obesidad sea de 2 a 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso sin embargo yo aquí quiero llamar al juicio clínico y a esa capacidad de análisis que cada uno tenemos porque es necesario individualizar esta dosis muchas veces se nos olvida que el paciente de cuidado crítico por toda esa situación per ser que viene viviendo también tiene un aumento de los productos asoados en la sangre y dar unas cantidades excesivas de proteína puede favorecer el incremento de la oleagénesis con consiguiente digamos detrimento de la función renal entonces que es importante tener en cuenta que estos requerimientos deben ser preferiblemente individualizados y analizando la situación pues de cada paciente precisamente para hablar acerca de las dosis proteicas que son recomendadas en los pacientes de unidades de pedos intensivos quiero traer este estudio que está recién desenpagadito publicado el 25 de enero del 2023 un estudio súper interesante sin duda alguna ha sido el estudio de mayor envergadura que he tenido la oportunidad de revisar durante estos 14 años trabajando en la unidad de soporte nutricional es el estudio que se denominó E-Corp Proteins pues básicamente en este estudio se tuvo como hipótesis que la administración de unas dosis más altas en comparación con las dosis habituales de proteínas es decir esas que nos recomiendan las guías en pacientes críticos con ventilación mecánica y alto riesgo nutricional darían como resultado una reducción del tiempo de alta con vida del hospital entonces la hipótesis era que si yo doy más proteína el paciente egresa más rápido de la unidad de cuidados intensivos y vamos a mirar cuáles fueron los resultados este fue un estudio un ensayo clínico algo que me parece fantástico de este estudio y que de verdad quiero compartirlos con ustedes es algo en lo que me fijo muchísimo como epidemiólogo cuando intento hacer los análisis de los estudios es la población la población de este estudio fue internacional y multicéntrica eso quiere decir que tuvieron diferentes centros en diferentes países para poderlos realizar en este estudio participaron 85 unidades de cuidados intensivos de 16 países entre ellos Argentina Australia Brasil Canadá China Grecia India Irán Japón Malasia México Panamá Puerto Rico Arabia Saudita Reino Unido y Estados Unidos ¿Por qué me parece esto importante? Porque nos permite precisar que las personas que hicieron parte del estudio tenían diferentes condiciones que pueden asemejarse a nuestra población y que estos resultados se pueden extrapolar a nuestra población latinoamericana ¿Listo? Entonces eso me pareció súper interesante este estudio y creo que es una de sus grandes fortalezas un estudio pragmático y este es otra de sus grandes fortalezas y es que las condiciones en las que se desarrolló el estudio fueron similares en prácticas clínicas para determinar el objetivo del efecto global de una estrategia de tratamiento en el mundo real en lo que realmente hacemos en el día a día fue basado en registros entonces tuvo un conjunto de datos consecutivos internacionales en los que se estableció un diseño una conducción y una administración del ensayo clínico simple ciego porque las personas que decidieron participar dentro del estudio desconocen a cuál de los dos grupos pertenecieron ¿sí? hacia el grupo que se le dio alta proteína o proteína habitual y aleatorizado porque los participantes se asignaron pues al azar ¿cuáles fueron los criterios de inclusión en este estudio? adultos mayores de 18 años dentro de las 96 horas posteriores de ingreso a la unidad de cuidados intensivos ventilados mecánicamente durante al menos 48 horas y con más de un criterio de riesgo nutricional ¿cuáles fueron esos criterios? se consideraba un riesgo nutricional si el paciente tenía un índice de masa corporal inferior a 25 kilogramos sobre metros cuadrados o un alto riesgo nutricional si el paciente tenía un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos sobre metros cuadrados pacientes con desnutrición moderadas o severas según los parámetros de evaluación local de los países que participaron en este estudio que tuvieran 5 puntos por lo menos en la escala de fragilidad pacientes con sarcopenia y pacientes que tuvieran una ventilación mecánica proyectada por más de 4 días ¿qué aspectos importantes restato de este estudio? la asignación de los pacientes se hizo 1-1 eso quiere decir que por cada paciente que recibía alta proteína se asignó un paciente con ingesta de proteína habitual las dosis altas de proteína se consideraron cuando se administraba más de 2.2 gramos por kilogramo de peso en el paciente y dosis bajas o habituales cuando se aportaban 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso los objetivos para determinar establecer la proteína se hicieron con el peso real seco previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos y en los pacientes con obesidad se utilizó el índice de masa corporal 25 como rango de idealidad en estos pacientes la consecución del aporte proteico se podía conseguir por nutrición parenteral nutrición enteral o por soporte mixto enteral y parenteral y adicional a eso también por la administración de aminoácidos intravenosos en estos pacientes se alentó el médico que por lo menos se alcanzara el 80% de ese valor calórico total que se había propuesto y se hicieron seguimientos del aporte proteico hasta el día 28 pues básicamente en ese estudio se lograron aleatorizar 1229 pacientes y finalmente se incluyeron 1301 645 en el grupo de alta dosis y 656 en el grupo de dosis habituales en cuanto en cuanto al análisis estadístico qué variables se tuvieron en cuenta sepso el diagnóstico primario al ingreso a la unidad de cuidados intensivos el índice de comorbilidad de comorbilidad que tenga el paciente el uso de vasopresor la puntuación de nutrir score la escala para determinar sarcopenia pérdida de peso involuntaria antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos ellos dicotomizaron la variable es decir preguntaban sí o no meses de pérdida de peso antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos ingesta de alimentos inferiores al 50% de las necesidades antes del ingreso hospitalario la pérdida moderada o severa de grasa o músculo intra hospitalario insuficiencia renal y finalmente hepatopatía crónica estos fueron las variables que ellos evaluaron esta cajita de bigotes solamente la traigo para mostrarle que la dosis de proteína en los pacientes que recibieron proteína en alta dosis su media fue de 1.6 y si nosotros observamos la curva nos damos cuenta que a lo largo de los 28 días fue casi similar y en los pacientes que se les dio proteína habitual la media aproximadamente fue de 0.9 gramos por kilogramo de peso actual en este estudio nos observaron diferencias importantes en cuanto a la ingesta calórica tuvieron ingesta similar de calorías tanto en el grupo de alta proteína como en el grupo que se asignó proteína habitual 14.7 respecto a 13.3 y aquí está el resultado primario de este estudio ellos buscaban dentro del estudio determinar como resultado primario el tiempo hasta el alta hospitalaria con vida desde la aleatorización hasta los 60 días después del ingreso inicial a los unidades de cuidados intensivos resulta que si nos fijamos en este K. Platt-Meyer o tabla de vida sobre los intérvalos de confianza y la pre-significancia ellos no tuvieron una significancia estadística para decir que dar más proteína en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos mejoraba el alto hospitalaria de hecho cuando miramos los datos cualitativos del análisis se observó 46.1 respecto a 50.2 el alto hospitalaria de los pacientes que recibieron alta proteína respecto a los que recibieron una dosis de proteína habitual resultados secundarios dentro del estudio puede revisar que la tasa de mortalidad a los 60 días fue de 36.6 en comparación con 32.1 en las personas que recibieron dosis habituales de proteína la mortalidad la duración de la ventilación mecánica invasiva la estancia hospitalaria fueron similares para los dos grupos y algo que sí fue diferente o que se observó en un subgrupo es que administrar dosis de proteínas superiores en pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con una lesión renal aguda y con una puntuación SOFA alto favoreció digamos mortalidad a los 60 días lo que nos indica pues básicamente este estudio es que dar mayor cantidad de proteínas no permite obtener los resultados que se están buscando otro aspecto importante es el resultado primario de aquí quiero destacar que en los pacientes que recibieron mayor aporte de proteína en comparación a los pacientes que recibieron una dosis habitual aumentó la concentración de la uria en 2.1 milimoles litro 14 milimoles litro frente a 11.9 lo que realmente nos indica que esto podría afectar finalmente la función renal y generar mayor dependencia de terapia de reemplazo renal en algunos pacientes en la unidad de cuidados intensivos otros resultados importantes en este estudio y pues ya se los dije anteriormente es que pareciera que dar un alto aporte de proteína en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos o fuera de los límites que nos han recomendado las grandes asociaciones es perjudicial para el paciente en estos hallazgos no se respalda que en los pacientes con ventilación mecánica invasiva que sean mayores adultos mayores obesos gravemente enfermos frágiles o desnutridos o que se encuentren sarcopénicos las dosis más altas de proteína puedan favorecer algún desenlace finalmente como conclusión yo quiero nuevamente remitirlos a las guías generales que nos hacen las grandes asociaciones para paciente crítico y es que tratemos en la medida de lo posible dar dosis usuales o las que sean testeados y se ha mostrado que pueden tener un efecto favorable que oscila entre 1.3 y que puede variar dependiendo a la condición patológica del paciente y los invito nuevamente a que individualicemos el paciente si el paciente está ventilado pero además es un paciente con una pístula intestinal las guías me recomiendan que preferiblemente empiece a 0.8 y que vaya subiendo hasta 1.4 y que en la fase aguda se arranque de 1.2 y que termine en 1.5 bueno eso en cuanto a las proteínas en cuanto a los lípidos que tenemos actualmente en evidencia científica los lípidos es uno de los nutrientes es como el copo de la nutrición se le tiene temor en todos los aspectos desde la unidad de cuidados intensivos en donde muchas veces nos cuesta iniciar soporte nutricional suplementar incluso en pacientes que no logran los requerimientos calóricos hasta en la vida convencional porque cuando uno pregunta a los pacientes sobre los lípidos inmediatamente los remiten a los alimentos que son altos en grasas saturadas es importante decir que son un nutriente fundamental porque hacen parte estructural de las membranas celulares y algo supremamente importante y es lo que le da el valor en cuanto a los avances que tenemos en estos momentos es que son precursores de ecosanoides y de colesterol y precisamente el hecho de que sean precursores de estas sustancias permite que se obtengan unos beneficios adicionales en cuanto al soporte nutricional que nos recomiendan las guías respecto a los lípidos que debe aportar entre el 15 y el 30% de las calorías no proteicas tener en cuenta que pueden aportar 10 calorías por gramo y que vienen en diferentes proporciones vienen emulsiones lipídicas al 10% al 20% al 30% y esta recomendación es la más importante y es la que quiero dejarles en el pintero y es que no debemos exceder 1.5 gramos de lípidos por kilogramo de peso día se recomienda adicional también que se tenga en cuenta los ácidos grasos que son provenientes del pescado y nos recomiendan que los omega 3 estén presentes siempre en la alimentación sobre todo si es alimentación parenteral y que su rango de oscilar entre 0.1 hasta 0.2 gramos por kilogramo de peso eso quiere decir que si usted tiene un paciente que pesa 50 kilos por lo menos debe garantizar 5 gramos de omega 3 en la administración diaria ¿qué es importante precisar de los ácidos grasos? pues básicamente su metabolismo si bien es cierto las nutriciones parenterales considero que han sido los nutrientes que más han evolucionado en la última década porque anteriormente las emulsiones lipídicas básicamente se realizaban en base al aceite de soya incluso de cártamo cuando esto ocurría se empezó a observar que el omega 3 favorecía la producción del ácido araquidónico y este a su vez de algunas sustancias que favorecían la inflamación por esa razón se empezó a estudiar un poco más a fondo y hoy por hoy los lípidos que tenemos en el mercado son lípidos de cuarta generación son lípidos un poco más avanzados y se hace la especificación de la necesidad de adicionar el omega 3 a las fórmulas porque el omega 3 es precursor del EPA y del THA y se ha observado que estas dos sustancias pueden favorecer la producción de algunos componentes ahorita se lo voy a mostrar y ellos ayudan a modular la respuesta inflamatoria que es importante precisar del omega 6 y del omega 3 ambos son ácidos grasos poliinsaturados por eso quiero precisar que lo más importante no solamente conformarnos con que yo aporté la proporción de la grasa que el paciente necesita para cubrir ese requerimiento calórico sino que esas grasitas preferiblemente deben tener una proporción la proporción que nos recomiendan es por cada 2.5 de omega 6 haya uno de omega 3 ¿por qué? si nosotros observamos estas gráficas o estos esta imagen que yo les estoy proyectando el omega 6 que es el famoso ácido linoleico tiene 18 carbonos y 2 insaturaciones el omega 3 tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones que es importante precisar del omega 6 que su nombre lo recibe porque la primera insaturación está en el sexto carbohidrato respecto al grupo omega y en cuanto al omega 3 su primera insaturación está en el tercer carbohidrato respecto al grupo omega si se dan cuenta ambos necesitan las mismas enzimas para poder retoblarse está claramente descrito que ellos compiten para generar esa opción enzima y finalmente transformarse cuando se llega acá a la cuarta desaturación para ambos en el omega 6 se forma el ácido arachidónico y en el omega 3 se forma el EPA cuáles son los efectos que estos tienen a nivel de la salud se ha descrito que el omega 6 favorece la formación de leucotrienos tromboxanos pero de la serie 2 y también prostaglandinas de la serie 2 y estos y estas sustancias pues básicamente han sido relacionadas con mayor acción inflamatoria en los pacientes incluso inmunosupresión cuando se llega a esa desaturación en el omega 3 se forma el EPA y el EPA permite la formación de tromboxanos de la serie 3 prostaglandinas de la serie 3 y leucotrinos de la serie 5 esto permite que se formen unas sustancias que son menos inflamatoria y que de hecho generan modulación de la respuesta inflamatoria del paciente favoreciendo su función inmunológica es por eso que a pesar de que ambos son colinsaturados se recomienda tener en cuenta la proporción de esos ácidos dentro de las fórmulas que escojamos precisamente respecto a estos avanzos que se han tenido la ESPEN en 2017 en su consenso de expertos nos recomendaba tener en cuenta los ácidos grasos colinsaturados sobre todo en pacientes quirúrgicos en la unidad de cuidados intensivos por esos efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que se habían observado quiero traer un estudio que fue publicado en el 2015 hace un ratito sin embargo en este estudio básicamente se buscó determinar los efectos de los ácidos grasos polinsaturados omega 3 en la prevalencia de infecciones nosocomiales y los resultados clínicos en los pacientes críticos médicos y quirúrgicos en este estudio este estudio fue un estudio prospectivo multicéntrico aleatorizado comparativo doble ciego que se realizó en 17 unidades de cuidados intensivos españolas y que tuvieron o que tuvo como digamos criterios de inclusión personas que fueran mayor de 18 años que tuvieran un apache superior a 13 en el momento del ingreso a la unidad de cuidados intensivos y que digamos se requiriera nutrición parenteral al menos por 5 días de acuerdo a las pautas de la ASPE ¿qué se encontró en este estudio? en este estudio se encontró que proporcionando 0.1 gramos de aceite de pescado en los pacientes en combinación con triglicéridos de cadena larga y cadena media se lograba reducir significativamente el riesgo de infección nosocomial de 37.1 a 21% respecto a los pacientes que recibieron las emulsiones lipídicas en ese estudio también se observó que se disminuía un 40% el riesgo de mortalidad me quiero remitir a este meta análisis del doctor Pradelli que fue publicado en enero del 2020 quien realizó un meta análisis que incluyó 49 ensayos controlados aleatorizados y estableció dos grupos uno de intervención y uno de control en donde se administraron ácidos grasos especiales omega 3 en algún grupo y en los otros fórmulas lipídicas estándar básicamente una de las condiciones era nutrición parenteral demostrar que cubría el 70% de los requerimientos energéticos que se encontró en este estudio el resultado primario que ellos tenían era respecto a las tasas de infecciones aquí tenemos esta grafiquita este forest block en donde observamos en verde el grupo que se le administró omega 3 respecto al grupo que se le dio lípidos estándares y se observaron los siguientes resultados primero quiero precisar que hay varios aspectos en los que debemos fijarnos como clínicos cuando miramos este tipo de estudios y cuando se trata de este tipo de estudios lo primero que debemos mirar es la homogeneidad porque básicamente nos dice que tan diversos o diferentes fueron estos ensayos clínicos que se analizaron en este estudio la homogeneidad fue del 0% eso quiere decir que perfectamente pudieron ser comparados para obtener estos resultados y el resultado macro la diferencia de medias representada en el riesgo relativo ¿qué consiguieron ellos? ellos pudieron observar que en los pacientes que administraron ácidos grasos con adición de omega 3 se redujo en un 40% las tasas de infecciones eso tuvo un riesgo relativo de 0.60 y un intervalo de confianza de 0.49 a 0.72 y una P de significancia de menos 0.01 es decir que los resultados fueron significativamente estadísticos en cuanto a estancia en UCI este resultado también en este meta análisis también se obtuvieron algunos resultados interesantes pues básicamente se logró observar que en los pacientes que se administró omega 3 disminuyeron los días de estancia en UCI en 1.95 5 días con una P de significancia de 0.01 y cuando hicieron el análisis en sus grupos observaron también en esa diferencia de medias que en los grupos oncológicos especialmente se beneficiaba muchísimo más de dar estos ácidos grasos porque mejoraban los desenlaces ya en cuanto a sepsis en este estudio pues básicamente los resultados que nos indicaron que también se obtenía una reducción significativa del 56% del riesgo de sepsis en los pacientes que se les administró ácidos grasos con omega 3 respecto a los que se le administran fórmulas estándares entonces finalmente con esta revisión que les presento quiero concluir tres cositas primero que es necesario determinar el riesgo del paciente en UCI para establecer cuál es el momento propicio de iniciar el soporte nutricional hay que dejar de ser pasivos o de pronto temerosos del inicio sobre todo de la parenteral suplementaria que en la mayoría de los casos se requieren los pacientes y la otra conclusión que les quiero dar es que es imperativo que siempre utilicemos dosis de proteínas que están desteadas que están mostradas que pueden generar un efecto apropiado en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos que puede ir de 1 a 1.3 gramos de proteína para arrancar y que debemos individualizarla tratar de evitar excesos en el aporte proteico porque puede significar un deterioro mayor en la función renal del paciente y finalmente dentro de los avances más grandes que tenemos en nutrición parenteral en el paciente de cuidados intensivos es que siempre debemos escoger fórmulas que tengan adición de aceite de pescado o de omega 3 porque han mostrado efectos antiinflamatorios inmunomoduladores y que esa dosis ojalá sea de 0.1 a 0.2 gramos por kilogramo de peso quiero agradecerles por haberme escuchado y recordarles que una menta abierta abre caminos a lo imaginable es importante que siempre como profesionales en la salud tengamos disposición menta abierta apertura de mente para recibir los cambios que se nos van presentando en salud tenemos que aprender y desaprender generalmente muchísimas ocasiones y de eso se trata para finalmente poder ofrecer los mejores tratamientos a las personas que depositan su confianza en nosotros como profesionales de salud muchas gracias doctor Aileen muchas gracias por la excelente conferencia nada más que tengo unas unas preguntas que los participantes han hecho y que pues voy a intentar seleccionar algunas para que tú nos puedas responder por alas del tiempo al final digamos que está hablando con el doctor Camilo presidente de la ANSI Alejandro va a hacer una rifa de tres inscripciones al Congreso Nacional acá en Bucaramanga entonces para que estén pendientes los participantes de las preguntas que hacen los participantes dice cuál es la indicación de la glutamina en la nutrición parenteral y cuál sería la contraindicación del uso del amin existen algunos algunas digamos casos específicos en los que se recomienda el uso de la glutamina en los pacientes sobre todo en pacientes quirúrgicos digamos que la evidencia científica que hasta el momento he tenido la oportunidad de revisarnos el reminio otro tipo de pacientes y las dosis que se deben dar son dosis de 0.5 a 0.3 microgramos por kilogramo de peso realmente no hay una evidencia fuerte que nos indique que se debe suplementar pero en algunos pacientes sobre todo pacientes quirúrgicos observados que puede tener un beneficio específico y especial tú tienes alguna o sea alguna evidencia que nos dice de los pacientes que están con soporte vasopresor o vasoactivos en qué momento es seguro el inicio en qué momento hay que suspender lo que nos recomienda la guía es que debemos individualizar al paciente cuando el paciente tiene doble soporte vasoactivo y tiene dosis demasiado altas no es recomendable el inicio de la nutrición parenteral ni la nutrición enteral tampoco sobre todo en la nutrición enteral es importante precisar que en estos pacientes hay una vasocontricción asociada al uso de este medicamento y que eso puede generar una sepsis intestinal entonces en pacientes con alto soporte vasoactivo no se recomienda la indicación es iniciarlo en la medida en que el paciente se vaya desetando y los parámetros estén un poco más estables ok otra pregunta a los participantes es ¿cuál crees tú que dice la evidencia sobre el tiempo máximo del uso de la nutrición parenteral? bueno lo que dice la evidencia científica es que la nutrición parenteral debe darse siempre que el paciente la requiere ¿sí? es decir yo he tenido pacientes dentro de la institución que necesitan soporte nutricional porque tienen una fístula de alto gasto y el paciente no logra evolucionar por más que uno quiera avanzar el estímulo entérico y se ha tenido que sostener durante dos o tres meses entonces siempre que el paciente precise la necesidad hay que realizarlo pues con todos los cuidados sabemos que la nutrición parenteral revista un gran riesgo de infecciones pero si nosotros tenemos los cuidados adecuados pues esto no va a ser un problema muchas gracias doctora ¿has visto alguna ventaja o desventaja en el uso de las nutriciones listas para colgar ticamerales con respecto a las que hace una preparación en la central? bueno yo les tengo que confesar que soy fanática de las turistas para usar por muchas razones el hospital donde yo trabajo es un hospital de segundo nivel no tenemos disposición de central de mezclas y para mí es mucho más fácil tener listas para usar porque en el momento en que la requiero sea la mañana la tarde la noche puedo iniciar instruyendo ese riesgo de ayuda en el paciente uno me parece excelente porque no con el problema de la ayuda en el paciente dos son mucho más seguras por el efecto de la manipulación y lo otro que más le gusta a la gerencia es que son bastante costo efectivas pues el costo de una nutrición lista para usar es bastante menor a una nutrición que se manda a la central de mezclas entonces los beneficios son tanto para el paciente para uno como profesional pero también para para el área administrativa y con respecto a un ejemplo cuando preguntan cuando hay un paciente con trombocitopenia tú quieres hacer el manejo de los lípidos en trombocitopenia pues bueno lo que hay que tener en cuenta porque básicamente es el momento preciso para iniciar pues las guías no recomiendan iniciar cuando el paciente está muy compensado lo ideal en estos casos también es evaluar el tipo de lípidos que damos hay que tratar de propender porque sean de ácidos grasos de cadena media preferiblemente estuve leyendo una de las guías de esto y nos recomendaban que los lípidos por ejemplo de nutrición para enterar lo ideal era empezarlo después del sexto día cuando hay un paciente con síndrome de realimentación tú con cuántas calorías iniciarías la parenteral y cómo vas avanzando hacia la meta del paciente esto realmente es bastante complicado esto realmente es bastante complicado ¿no? porque hay que individualizar el paciente generalmente el aporte de calorías en pacientes que tienen una de nutrición extrema no puede superar las cinco calorías por kilogramo de peso ¿sí? entonces el aumento ¿quién lo va a precisar? el paciente hay que todos los días controlar los parámetros bioquímicos y en base a eso vamos a ir determinando poco a poco el aumento de las calorías lo que sí es importante decir acá es que nunca debemos iniciar soporte nutricional para enterar si el paciente tiene barrido los electrolitos o el fósforo porque esto definitivamente es un factor de riesgo importante para que el paciente termine en un síndrome de realimentación entonces entre menos las guías se recomiendan aproximadamente entre 8 y 10 pero la verdad por experiencia he arrancado en cinco calorías en la pasada pandemia tuvimos pacientes en los que no se lograba la nutrición enteral de manera continua por diferentes situaciones y nos tocaba utilizar nutrición suplementaria el aporte de 5 calorías digamos que me ayudó a mejorar esos desenlaces en los pacientes digamos que hay que hacer un monitoreo juicioso y avanzando dependiendo como ya se vaya comportando ese paciente en la unidad la otra pregunta generalmente generalmente los pacientes y los familiares me preguntan doctora hasta cuándo va a tener esta bolsita y yo siempre le digo usted tiene la respuesta como así claro depende de cómo salgan sus sus para clínicos y es importante tener en cuenta que el paciente hay que individualizarlo no todos los pacientes evolucionan pues de la misma manera aunque tengan las mismas patologías sobre todo porque el paciente de la unidad de precios intensivos es un paciente bastante heterogéneo es decir usted los puede tener todos ventilados pero todos tienen patologías diferentes y niveles de riesgos diferentes entonces hay que individualizar el paciente muy bien la otra duda que tienen ellos es en qué momento pensar en poder usar nutrición para enterar periférica o irnos central este tipo de ocasiones se da más cuando el paciente ya va a regresar no tenemos un catéter central lo queremos iniciar de parenteral y queremos escoger una vía cuando periférica y cuando central bueno va a depender de la meta terapéutica tengamos con el paciente si mi paciente requiere el 100% de los requerimientos calóricos y sabemos que se proyecta un aumento que pena y digamos que ese paciente necesita 100% de sus requerimientos calóricos y sabemos que se va a prolongar porque tiene una condición por ejemplo una fístula o el paciente tiene un síndrome intestino corto o el paciente tiene una situación que imposibilita y que sabemos que no vamos a iniciar rápido la nutrición enteral pues lo ideal es optar por un catéter digamos central que hay que tener en cuenta los requerimientos calóricos del paciente si yo hago los cálculos calóricos y ese cálculo que yo hago sobrepasa los 900 millones moles me tengo que ir derecho a un catéter central si los requerimientos que yo voy a hacer son suplementarios y las molaridades inferior a 900 pues yo puedo optar por un catéter periférico que es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos al uso de un catéter periférico porque por ejemplo si usted tiene un paciente que está dematizado que está así y cometió una falla renal o hepática y usted coloca nutrición periférica va a llenar de mayor cantidad de líquido a los pacientes no podemos olvidar que esas fórmulas son hipocalóricas precisamente para poder sostener la molaridad ¿verdad? entonces hay pacientes que definitivamente no son candidatos a utilizar nutrición periférica y lo ideal en estos casos es que optemos por una fórmula que tenga una mayor densidad calórica Dr. Ailín yo creo que ya esa es la preguntas escogidas para los participantes reitero las gracias por tu presentación por la asistencia a estar con nosotros en la ANSI será siempre bienvenida te invitamos pues a continuar con la participación con nosotros siempre y cuentas con nosotros en lo que requieras de la sección de nutrición en paciente crítico de la sección de la ANSI pues felicitaciones por la conferencia y estaremos en contacto para un próximo web muchísimas gracias muchísimas gracias mucho gusto no vale la palabra al doctor Garay que nos quiera hacer una invitación doctor Castillo muchas gracias por permitirme en este espacio de la sección de nutrición poder intervenir y con la agradecimiento a la doctora Ailín por su maravillosa presentación que nos llevó por un derrotero de la importancia que tiene la actividad de el eje nutricional en el soporte del paciente crítico desde el punto de vista de la transversalidad de nuestras intervenciones y la interdisciplinaridad que requiere pues la nutrición es uno de los elementos claves en la unidad de cuidado intensivo así que muchas gracias por su presentación por otro lado queremos darles la bienvenida al congreso nacional de cuidado intensivo es nuestro congreso número 15 y en esta edición vamos a tener la posibilidad de compartir en el centro de convenciones de Neomundo en la ciudad de Bucaramanga del día 18 al 20 de mayo estamos a un mes exactamente de nuestro congreso nacional y en nombre de la junta directiva nacional del doctor Camilo Pizarro como presidente de AMSI y los miembros de la junta directiva queremos estrechar lazos entre quienes hacemos parte del cuidado crítico en Colombia no solamente médicos ustedes saben que AMSI aglomera la actividad interdisciplinaria con enfermería terapias y cuidado crítico pediátrico así que vamos a tener diferentes escenarios en los cuales vamos a poder sin lugar a dudas interactuar el código QR que ustedes ven en pantalla si ustedes lo escanean van a poder ingresar a la página del congreso para obtener más detalles dentro de las características de nuestro evento es un evento presencial que tendrá lugar no solamente en el centro de convenciones sino en el hotel que queda al lado de nuestro centro de convenciones en la ciudad de Bucaramanga en el cual tendremos talleres precongreso el día 17 de mayo de ventilación mecánica ECMO tracostomía ultrasonido y cuidado crítico neurológico para más información por favor escanear el código QR que encuentran en pantalla por otro lado durante las fechas del 18 19 y 20 de mayo tendremos de manera simultánea sesiones de UCI adultos UCI pediátrica terapias física respiratoria fonoidología enfermería y por otro lado un salón destinado al cuidado crítico en diferentes áreas ustedes saben que AMSI está dividida en secciones las secciones académicas de la asociación tienen como propósito poder tener focos de profundización y este año vamos a tener actividades alrededor de ejes temáticos como cardiología humanización sedación obstetricia bioética neurocrítico farmacología clínica entre otros así que los esperamos en el centro de convenciones de Neomundo del 18 al 20 de mayo de este año vamos a tener una disposición bastante cómoda en un centro de convenciones que ha tenido en su interior diferentes congresos nacionales este año en el último año ya después de pandemia hemos empezado a tener más congresos presenciales y en este centro de convenciones ya han dado lugar de diferentes congresos nacionales de especialidades como cardiología medicina interna y neumología este es un centro de convenciones que como ustedes ven tiene diferentes áreas vamos a tener una disposición donde vamos a generar espacios de conversación de discusión y por supuesto charlas magistrales estas son las tarifas del evento realmente nosotros pensamos que para médicos especialistas médicos generales enfermeras terapeutas residentes y el grupo de enfermería que nos acompaña al sonido de cointensivo tenemos la posibilidad de acceder a esta información y acceder a este evento así que son invitados de manera muy especial y ya hemos cerrado la convocatoria de resúmenes y trabajos sin embargo pues los invitamos a que conozcan hemos recibido más de 80 trabajos originales donde se presentarán en pósters y en discusiones orales y por último como propósito de nuestra asociación queremos darle la bienvenida a quienes no hacen parte todavía de AMSIN es una asociación que tiene como propósito generar un espacio gremial académico de vinculación interdisciplinaria donde enfermeras terapeutas médicos podamos confluir alrededor de nuestros pacientes en la formación médico-científica y hemos generado cambios como la página web que ustedes ven en pantalla a través del código QR si lo escanean también podrán ingresar directamente a la página de nuestra asociación con el hashtag AMSI somos todos pues nos encontrarán en redes sociales y en diferentes plataformas para la difusión de información médico-científica muchas gracias doctor Castillo por el espacio y creo que van al final a hacer una rifa para precisamente ingresar a nuestro congreso nacional señor ¿no? a hacer una